Oaxaca ha visto nacer a importantes personajes de la vida nacional, tales como Benito Juárez, Benemérito de las Américas. Por ello, la ciudad en la que hoy estamos celebrando esta reunión lleva desde 1872 el nombre de Ciudad de Oaxaca de Juárez. En este XII Congreso Nacional de la Organización Mundial de las Ciudades del Patrimonio Mundial Oaxaca 2013, queremos enfatizar que para los oaxaqueños, las ciudades patrimonio como la nuestra, deseamos sea también una ciudad sustentable. El Estado de Oaxaca se caracteriza por una gran diversidad en todos los sentidos. Tiene importantes cadenas montañosas, una gran variedad de climas, coexisten 16 etnias con sus lenguas, la división política más compleja del país, con 8 regiones, 30 distritos, 570 municipios, más de 10.000 localidades, en las cuales existen pueblos con una gran riqueza cultural. Esta riqueza la hemos manifestado a propios y extraños en eventos únicos como la Gela Getza, una fiesta que nos distingue y enorgullece. Por ello, hoy quiero hablar de un producto oaxaqueño, cuyo valor no está solo en lo monetario, sino en su herencia histórica y lo que significa para la vida social de los pueblos y en especial para los productores. El producto se llama mezcal y como oaxaqueños, no queremos dejar pasar la oportunidad que los presentes descubran o redescubran una bebida espirituosa, que por su gran calidad, los franceses la nombran Audeville, literalmente Agua de la Vida, elixir de los dioses, siendo toda una cultura y uno de los ejes rectores en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Oaxaca 2010-2016. Mezcales silvestres sustentables. Explicando un significado dualista del mezcal, de la vida y de la muerte, dibujando en el cielo y en el mar los tipos o especies de los agaves silvestres con los que actualmente se está elaborando el mezcal en las destilerías conocidas en Oaxaca como palenques. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.